La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jardimés Bernades Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Jardimés Bernades El Señor Jesucristo nos ha hecho personas felices porque nos ha salvado a través de su gracia En el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo Con ese gozo y esa felicidad y con esa esperanza viva de la vida eterna Te saludamos en el nombre de Jesucristo Y siempre deseamos que la paz del Señor sea contigo y los tuyos En esta ocasión Dios nos ha comisionado para edificar tu vida Y es una responsabilidad y un compromiso que hacemos con mucho amor Así que nuestra oración a Dios es la misma de siempre Que Él pueda llegar a tu vida, a tu casa Y ahí en la quietud de tu reposo Dios pueda penetrar en tu mente, en tu corazón Y pueda sembrar la palabra de vida de este día Para tu edificación presente y futura Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración Que Dios te bendiga, ven con nosotros Bien amados vamos a la palabra de Dios Quiero que ustedes busquen en sus Biblias Capítulo 4 del libro del Génesis La porción que el Espíritu Santo ha apartado en este día Para nuestro provecho y edificación Es Génesis capítulo 4 Vamos a comenzar a leer el verso 1 en adelante Hasta el versículo 7 Génesis 4, 1 al 7 Dice así la palabra de Dios Conoció Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo por voluntad de Jehová He adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también De los primogénitos de sus ovejas Y de los más gordos de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien y si eres No serás enaltecido Y si no y si eres bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será su deseo Y tú te enseñorarás de él Refiriéndose a su hermano Abel Que Dios hoy quiera enriquecernos Y bendecirnos con su palabra Hoy voy a comenzar con ustedes Una serie de estudios Porque el Espíritu de Dios En los meses anteriores Ha estado inquietándome Sobre algo Que todos necesitamos oír Siempre Cada cierto tiempo Y en este tiempo Que Dios está restaurando El altar En nuestra vida personal En nuestra congregación Y también en la ciudad Y por consiguiente También en las naciones Estamos en el tiempo De la restauración De todas las cosas Y Dios ha comenzado Por su altar Cuando digo altar No me estoy refiriendo A esta plataforma Ni me estoy refiriendo Ni limito a los hermanos Músicos y cantores Que por la gracia de Dios Ministran para Dios Y para nosotros Si no Estoy hablando Del altar Como un sacerdocio santo Como el propósito La causa Por la cual el Señor Nos redimió Que fue para que Seamos sus sacerdotes Para que ministremos Al Señor He dicho muchas veces Y lo digo hoy también Que Dios No nos salvó Para llenar el cielo Ni tampoco Para vaciar el infierno Nos salvó Con un propósito santo Nos salvó Para que llevásemos La imagen del Hijo Nos salvó Para darnos herencia Con los santificados Nos salvó Para darnos La alegría eterna De que estemos En su presencia Para siempre Sirviéndole Y dándole ofrenda De admiración Y de alabanza Para Él Gozémonos La iglesia tiene Muchos oficios Yo cuento En la Biblia Por lo menos Seis funciones Importantes Que el Señor Ha comisionado A la iglesia Y una De las seis Una de ellas Es la adoración Lo que en griego Es la tría Nosotros tenemos Como iglesia La función De adorar a Dios Es lo más importante Lo primero Antes de ser De ser testigos De Dios De ir a los perdidos A comunicar La buena noticia De Dios Antes de ser Inclusive Administradores De los dones De Dios Nosotros somos Sacerdotes Somos adoradores Del Dios Vivo y verdadero Tu primer oficio Cada día Es rendirle Culto Y darle Homenaje Y reconocimiento Y ofrenda Viva A tu Dios Cada día Siempre No solamente En la mañana Dándole la primicia Del día Y de tus pensamientos Sino Constantemente Como dice Pablo Orad Sin cesar Yo diría también Adorad Sin cesar Siempre Tiene que haber En nuestro corazón Un altar Para Dios Y Vamos a hablar Acerca de la relación Con Dios Comenzando Desde hoy Así que El mensaje De hoy Nos va a servir De introducción Yo quiero que ustedes Antes de leer El capítulo 4 Del Génesis Leamos En el capítulo 3 Génesis Capítulo 3 Jehová Dios Dijo a la serpiente Por cuanto Esto hiciste Maldita serás Entre las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Y entre Tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú la herirás En el calcañar La iglesia Siempre ha interpretado Este versículo Como el primer anuncio Del evangelio Ahora Yo me quiero Concentrar aquí Voy a Voy a A A A extender más La aplicación De este versículo Voy a ir más allá De De la De la simple De esta simple O clásica Interpretación Porque aquí Habla de una Enemistad Diga usted Enemistad Aquí habla De una Enemistad No solamente Entre la Simiente Entre la Simiente De la mujer Y la Simiente De la serpiente Primeramente Interprete Que la palabra Simiente En la Biblia Significa Descendencia Diga Descendencia Está hablando Aquí De descendencia Está hablando Aquí De linaje De simiente Entonces Aquí habla De una Enemistad Que comenzó Allí mismo En el Edén Allí mismo Comenzó La enemistad La enemistad Entre las dos Simientes Entre los dos Linajes Entre las dos Descendencias Pero también Esta enemistad O esta batalla Esta guerra Tiene Consecuencias Entonces Hay una Enemistad Está en nosotros La enemistad Está en el Ambiente La enemistad La podemos Palpar En el Ambiente En el Ambiente Podemos Ver Los cielos Cuentan La gloria De Dios Las cosas Invisibles De él Su eterno Poder Y deidad Se hacen Ver desde La creación Del mundo Pero estamos Viendo que La naturaleza Fue sujeta A vanidad Por causa Del pecado Del hombre Y miramos En todo El ambiente Vemos La enemistad Y allí En el Génesis Comenzó Una enemistad Diga Enemistad Que en Todos Los ámbitos De la vida Humana Se manifiesta Esa enemistad Ahora A mí me llama Mucho La atención Mucho 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 La atención Y para Mí es una Gran enseñanza Quizás Usted La tenga En poco Y quizás Para usted No signifique Nada Pero a mí Esta enseñanza Me ha sacudido Espero que Te sacudas Y es Que según La revelación Del libro Del génesis En el primer lugar Que se manifiesta La enemistad Fue en un altar Según la revelación Bíblica En el primer lugar Que se manifestó La enemistad Fue en el altar Y eso a mí Y eso a mí me dice Mucho A mí me dice Que si Dios revela Que la enemistad Que él anunció En el capítulo 3 Y que ya Comenzando el 4 Se manifiesta La enemistad Me dice a mí Que el altar Es el lugar Donde se manifiesta La enemistad De hecho En el altar Comenzó el pecado Porque según El libro De Job Cuando las estrellas Del alba Se regocijaban Alabando A Dios Y las estrellas Son los ángeles Según la Biblia Las criaturas De Dios Cuando Dios Echaba los cimientos De la tierra Las estrellas Del alba Glorificaban Al Señor Pero la Biblia Revela Que un lucero O sea Una estrella Del alba Miró a Dios Miró la gloria De Dios La hermosura De Dios La perfección De Dios Y que él Era el todo Y que toda La adoración Era para él Y ahí En el altar El misterio De la iniquidad Comenzó En el altar Ahora En el altar Que supuestamente Debe estar Los nobles Los justos Los verdaderos Los buenos Donde se le dé El corazón Al creador Allí nace La iniquidad Y la bajeza Y la maldad Y el Espíritu Santo Me dice En forma profética Hijo mío Si hay un lugar Donde yo percibo Y veo Maldad E iniquidad Manipuleo Y cosas Feas En el corazón Espíritu Homicida Como el de Caín Es en el altar Me hace temblar Que en el infierno Haya iniquidad Que en la ciudad Haya iniquidad Que en las calles Haya iniquidad Que en las plazas La justicia Clame Y nadie la escuche Y que todos Le corran A la verdad De la integridad Eso lo entiendo Pero que en el altar De Dios Haya Se haya manifestado Por primera vez La iniquidad Tanto en el cielo Como aquí Hay una gran Revelación Para nosotros Yo no sé Si es Que en el altar Es donde más Se manifiesta O es en el altar O es en el altar Donde más Se percibe Porque en el altar Llegan los que Quieren estar Íntimamente Con Dios Y como están Tan cerca Aunque Dios Sabe todo Si te vas Al infierno Allí está Él Y te busca Allí Si te vas Al cielo Allí está Su trono Si te vas Al abismo Te alcanza Pero cuando Vienes al altar Tú entras A su presencia Y ahí te ve Tu corazón Está abierto Delante de él Así que si Él percibe Todo de lejos Mucho más De cerca Sea de una manera O sea de la otra A mí me sacude Que la enemistad Comenzó En el altar Allí me Somos Te manifestó Adán y Eva Tuvieron Los dos hijos Y los dos Vinieron a adorar Y por lo que Parece Los dos Fueron al mismo Lugar Adorar a Dios Los adoradores Tenían dos Profesiones Distintas Yo quiero decirte Que Caín Era agricultor Y en el libro De Levítico Había ofrendas Que eran de cereales Eran legítimas Así que Él no hizo nada Que no fuese Legítimo Trajo una ofrenda Jehová No solamente había Ofrenda de sangre Había ofrenda De cereal Generalmente Esas ofrendas Eran ofrendas De gratitud Al Señor Así que Caín no estaba Haciendo nada Que fuese impropio Trajo una ofrenda Naturalmente Él era Agricultor Y lo que Tenía que dar El Señor Era eso Pero La Biblia Quiere decirnos Algo Hay una Insinuación En la palabra Aunque quizás No está Explícita La aplicación Pero Ustedes verán Como La Biblia Intencionalmente Marca una diferencia Entre estos Dos adoradores Verán ustedes Como los dos Los dos linajes Toman un rumbo Diferente Eran Tenían Dos profesiones Diferentes Había una Que la Biblia La La Destaca Con Con Ponderación Diríamos Nos la presenta Como algo honroso Algo Que Que expresa Una tipología De De lo que Es Dios Que es un Pastor Y quizás No tiene Mucha importancia Pero Lo enfatizo Porque Vamos a ver Dos Caminos Dos Rutas En estos Adoradores Dios Define La ofrenda De Abel En que Consistió No solamente Trajo Un animal O varios Animales Sino que Trajo De los Primogénitos Que Trajo De donde Aprendió Abel Que Dios Es el Todo Y que Las primicias Son de Jehová De donde Aprendió Abel En ese En ese Momento De la Historia Que apenas Comenzaba Que Dios Posiblemente No había Dado Tanta Revelación De donde Aprendió Abel Que los Primogénitos De todo Lo que Hay en la Tierra Pertenece A Jehová Abel Lo entendió Primogénito Lo primero Gordo Lo mejor Para Dios La ofrenda De Caín Simplemente Dijo Que trajo Una ofrenda A Jehová No dice Más Nada Pero el Apóstol Pablo Es que El Que escribió El libro De Hebreos En Hebreos 11 Dice Por la Fe Abel Presentó A Dios Un mejor Sacrificio Que Caín Porque dice Ahí Quiere decir Que por Por esa Revelación Por la Fe Eso Que dice El libro De Hebreos Que yo Bendigo A Dios Porque Aunque Aquí No hay Detalles No hay Detalles Hay Hay cosas Que se Pueden Deducir De resultado Saben Ustedes Como yo Tengo Mucha Revelación Aquí Por lo Que pasó Después La Actitud De Caín Cuando Dios Rechazó Su Ofrenda Me Revela A mí Lo Que hay En el Corazón De lo Que había En su Corazón Lo Que hubo Después Una Persona Que Tenga Un buen Corazón Si Dios Le Rechaza La Ofrenda Saben Ustedes Que Pasara Conmigo Y Contigo Si Dios Rechazara Tu Ofrenda Tú Te Humillaras Más El Rechazo De La Ofrenda Produce Más Humillación En el Corazón Injusto Jehová Que Te Dije Que Te Dí Que Fue Defectuoso Que Te Dí Que No Te Agradó No Alcancé El Objetivo De Agradarte Dime En Que Perdóname Cúbreme Con La Sangre De Jesús Pero Este Hombre No Todo Lo Contrario En Vez De Humillarse Se Enojó No Es Lo Que Yo Quiera Darle A Dios Sino Lo Que Dios Quiera Recibir De Mí Ahí Ahí Comenzamos A Mirar A Mirar La Actitud De Los Adoradores A Gente Que Adora A Dios Para Sentirse Bien El Énfasis Hoy Mismo Hablando De De Los Siglos Pasados El Énfasis De La Adoración Es Cómo Me Siento Por Eso Nuestras Canciones Están Están Llenas De Subjetivismo Solamente Yo Tengo Gozo Tengo Gozo Me Siento Asá Hay Un Soplo Que Viene A mí Y Yo Siento El Soplo Yo No Estoy Diciendo Que sea Malo Describir El Soplo El Problema Está Que Todo El Énfasis Es Es En Soplo Y Siento Y La Adoración Es Como Yo Me Siento La Adoración Es Como Dios Se Siente Porque Tu Ofrenda Mueve El Corazón De Dios Y Todo El Ínfasis De Nosotros Ven 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 El Culto Ven Para Que Sientas La Presencia Ven Para Que Sientas El Gozo Ven Para Que Los Ríos De Dios Fluyan Sobre Ti Y Todo El Énfasis En Nuestras Canciones Generalmente Somos Nosotros Y No Dios Eso No Es Adoración Y Yo No Estoy Diciendo Que No Describamos Porque En Los Salmos Hay Cánticos De Júbilo Donde Donde Se Habla De Lo Que Yo Siento Por Dios Y De Lo Que Yo Siento En Dios Yo No Estoy Diciendo Que No Es El Énfasis De Un Adorador El Énfasis De Un Adorador El Blanco Es El Corazón De Dios La Adoración No Es Para Que Yo Me Sienta Bien Es Para Que Dios Se Sienta Bien Usted Vino Adorar A Dios Aquí Su Empeño Debe Ser Que Dios Se Sienta Bien Yo Creo Que Si Alguien Va A Un Regalo A Una Para Alagarla Piensa Que Le Gusta Que Expreso En Los Últimos Meses Que Le Gustaría Tener Y Si Un Vestido Cuál Es Su Color Preferido Quiero Que Cuando Abre Regalo Justamente Lo Que Yo Quería Así Usted Puede Venir Delante De Dios Y Traerle Un Millón Y Dios Ni Caso Y Viene Alguien Como La Ofrenda De La Viuda Y Dice Dios Que Ofrenda Preciosa No Es La Cantidad No Es La Pompa No Es La Impresión Usted Está Impresionado Con Su Ofrenda Pero Dios No A Dios Le Impresiona La Actitud Del Corazón No Es Lo Que Traemos Sino Cómo Lo Traemos Si Usted Quiere Agradar Una Persona Mire Lo Que Desea Su Corazón Dios Es Una Persona Agrádelo Llevándole Lo Que A Gusta Pregúntale El Espíritu Santo Vaya La Revelación A Ver Lo Que Le Agrada A Dios Entonces Aquí Aquí En Los Adoradores Nosotros Vemos Actitud Corazón Tu Amor Por Mí Es Más Dulce Que La Mía Y Tu Misericordia Es Por Eso A veces Estamos mirando Y Como Haciendo Como Que Estamos Sintiendo El Espíritu Mentirosos No Estás Sintiendo Nada Lo Que Estás Sintiendo Es El Deseo De Irte Pero Quieres Quieres Simular Delante De Todos Como Que Está Sintiendo La Presencia Presencia El Deseo De Terminar Con La Presencia Irte Mis Hermanos Dios Lo Ve Todo Cuando Tú Entras Por Es Más No Esa Puerta Desde Que Tú Sales De La Casa Ya Dios Te Está Mirando Dios Mira la Hora Que Tú Llegaste Al Culto Porque Señor Compara Al Trabajo Siempre Llega Temprano Nunca Llegó Tarde Y Aquí Eso A la Hora Que Yo Pueda Y Dios Lo Ve Porque Se Lo Ofrenda De Dios Se La Cita Con Dios A Mi No Me Respeta A Mi Llega Cuando Puede Pero El Trabajo Para Impresionar Al Al Manager Para Que Para Impresionar A Los Compañeros Allá Para Que Puntual Nunca Llegado Tarde Pero Señor Total Eso Comienza A las Noye Y Media Y Termina Tal Hora Así Que Yo Llego Dios Mira la Actitud Si tu Corazón Está En La Adoración Si Está En La Alabanza Él Mira O No Mira Dios No Miró Dios A Vele A Su Ofrenda Mira Dios Dios Mira Tu Dice que Yo Tengo Que Pedir Perdón Cuando Estoy Adorando Porque Mi Mente Comienza A Viajar Ay Señor Perdóname Perdóname Yo que soy Administrador Y que Tengo un sentido De responsabilidad Muy grande Y quiero cumplir Con todas las Cosas Pero Dios Ahora Tú Estás Adorando Ay Perdóname Señor Porque Tú Dices Amarás A Señor Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Y Mi Mente Está Muy Lejos De Ti Ahora Mismo Dios Mira Te Mira A ti Y Después Mira La Ofrenda La Mayoría De Los Adoradores Ni Sabe Eso Ni Lo Entiende Ni Está Pendiente A Eso La Mayoría De Los Adoradores Hoy Adoran A Dios Por Lo Que Reciben En El Momento De La Adoración Todo El Ínfasis Hoy Aún Para Darle Ofrenda Es Que Siembra Para Que Coseches El Que Siembra Mucho Cosecha Mucho Y Si Tú Vas Abundantemente Jehová Te Eso Eso Egoísmo A La Diabólica Potencia Y Eso Lo Que Se Enseña Hoy Tristemente Cómo Vamos A A A Demos Gracias A Dios Que Dios Es Padre Y Que Tiene Misericuría Y Que Cada Vez Que Nos Ven Mira Para La De Llega Jesucristo Porque Si No Hay Seguimos Se Deprimió Pero Yo veo Algo Bonito En Caín Que Por Lo Menos Se Deprimió Porque Hay Gente Que Sale Y Ni Siquiera Sabe Si Dios Aceptó Los Ofrendos Como Entraron Salieron Cuando Se Dice Amén Ellos Se Oyen En La Calle Salen Corriendo Es Tan Interesante Estar Con Dios Que Antes Que Termine Salen Corriendo Y Ni Si Adoré Dure Tres Horas O Lo Que Sea En Un Servicio Aceptó Dios Lo Que Yo Le Traje Hoy Por Lo Menos Pero Díganme Ustedes Sean Sinceros Cuántos De Ustedes Alguna Vez Han Salido De Aquí Preguntándose Si Dios Aceptó Su Ofrenda Díganme Contéstenme No a mí Sino a ustedes Mismos Cuántos De Ustedes Al salir De Aquí Cada Día Que Vienen Adorar Usted Piensa Si Dios Aceptó No La Ofrenda Entonces Para Que Vino Porque Usted Vino A Darle Una Ofrenda Que Es Reconocerlo Por Lo Que Él Es Y Por Lo Que Él Ha Hecho Darle Adoración Como Es Digno De Él Entonces La Pregunta Mía Es Estoy Consciente De Que Lo Estoy Agradando O Ni Si Estoy Pensando En Eso Simplemente Ahí Está Que Lo Coja O Lo Deje Caín Naturalmente Caín Se Molestó Por Algo Yo Me Pregunto Y Quizás Me Estoy Adelantando Que Tenía Que Haber Con Que Dios Rechazara La Ofrenda De A Pregunta Mía Que Tenía Que Haber Que Haber Haber Que Tenía Que Haber Haber Con Ofrenda Y El Rechazo De Dios Saben Ustedes El Tomar Una Actitud Hacia Su Hermano Me Muestra A mí Que Él Estaba Incompetencia A mí Muestra Eso Porque Si No Porque Tiene Que Matar Si Tenía Si Blasema Dios Se Sale Por Ahí De Malcriado Solo Entiendo Tiene Que Ver El Hermano No Tiene Nada Que Ver Con Su Ofrenda Que Rechazo La Ofrenda Fue Dios Pero Él Estaba En Competencia Con Su Hermano Parece Que Él Miraba Que Dios Amaba Abelito Y Toda Con Abelito A mí Dios No Me Quiere Quien Sabe Había Celo Cuántas Veces Adoramos Por Por Celo Por Contienda Por Por Lucir Ay Si Jehová Si Jehová Manifestara Lo que Él Siente Hoy Cuántas Máscaras Se nos Quitaran De Encima Estaba Salmeando Impresionando A la Gente Con Mi Linda Voz Y Dice Si Te piensas Que me Va a Impresionar A mí Con Su Salmeo Yo Tengo Ángeles Que Adoran Perfectamente Aquí Tú Vienes A Cosa Por 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 Mira El Corazón Mira Yo quiero Ver Que lo Que hay En tu Corazón Porque Adoras Yo Oigo La Pregunta Contésteme Para Que usted Se convirtió A Jesucristo Simplemente Porque Se quería Librar Del Infierno Si Los Bomberos Podían Haber Sacado Del Fuego Yo Creo Que Si Usted Está Aquí Es Porque Por Convicción Dejó Las Tinieblas Para Porque Usted Ama Y Le Gusta La Luz La Apetece La Quiere La Admira Igualmente Todo Lo Que Es De Dios Ahora Nosotros Estamos Hablando Aquí Que Hubo Una Que En El Primer Lugar Que Se Manifestó La Enemistad Y Eso Que Estamos Hablando Fue En El Altar Por Eso Hablamos De Los Dos Adoradores De Los Dos Corazones De Las Dos Actitudes De Las Dos Ofrendas Tú Sabes Donde Se Donde Se Conoce El Hombre En El Altar De Jehová Se Dice Que En La Iglesia Todos Somos Santos En El Sentido Que Tenemos La Apariencia Una Aureola De Santidad Hay Un Joven Que Se Crió Conmigo Que Decía El Sábado Que Era Que Se Va A La Iglesia Iba Al Armario A Ropero Y Decía Hoy Me Pongo La Vestidora Blanca Como Diciendo Hoy Es El Día De Ponerme La Vestidora Cuando Venía Se La Quitaba Escuchen Versículo 16 Salió Pues Caín De Delante De Jehová Ahí Está Atención Aquí Salió Caí De Donde De Delante De Jehová Aquí Comenzamos A Mirar La Consecuencia De Los Dos Adoradores De Los Dos Linajes Salió Salió De 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 Jehová Y Él Mismo Lo Dijo Yo Seré Un Errante Dice Dice Correré De De La Presencia De Jehová Hay gente Que salieron Ya De La Presencia Y Andan En su Mundo Andan Errante Hay Hay Quienes Viven En La Presencia Y Hay Quienes Huyen De La Presencia Salen De La Presencia Y Ahí Entre Los Adoradores Vemos Que Abel Muerto Dice Que Su Sangre Habla Hoy Y Caín Salió De La Presencia Mira Lo que sigue Diciendo Yo te quiero Mostrar algunas Cosas Aquí Porque te voy A hablar De Dos Linajes No es Una Casualidad Que En el Mismo Génesis Se revela Aquí Dos Linajes Mira Lo que Dice El Versículo Versículo 17 Y Dice Aquí Y El 16 Salió Pues Caín Delante De Jehová Y Habitó En Tierra De No Al Oriente Del Edén Y Conoció Caín A su Mujer La Cual Concibió Y Dio A luz A Enoc Edificó La Ciudad Y Llamó El Nombre De La Ciudad Del Nombre De Su Hijo Enoc Atiendan Y Lamec Tomó Para Si Dos Mujeres El Nombre De Una Fue Hada Y El Nombre De La Otra Sila Cuántas Mujeres Tomó Aquí Comienza Hablando De Los Dos Linajes Del Padre De Ese Linaje Que Describe Aquellos Que No Son Del Linaje De Dios De Ese Tipo De Adoradores Que Son Carnales Como Caín De Los Cuales Está Llena La Tierra Miren El Linaje Lamec Del Linaje De Caín Nace La Poligamia Diga Del Linaje De Caín Nace La Poligamia Es La Primera Vez Que La Biblia Narra Que Alguien Tuvo Más De Una Mujer Eso Me Dice Mucho A M La Poligamia Nace Con Un Hijo De Caín Sigan Conmigo Porque No Tengo Tiempo Para Detenerme Versículo 20 Yada Dio A luz A Jabal El Cual Fue Padre De Los Que Habitan En Tiendas Y Crían Ganados Y El Nombre De Su Hermano Era Jubal El Cual Fue Padre De Todos Los Que Tocan Arpa Y Flauta Y Sila También Dio A Luz A Tubal Caín Artífice De Toda Obra De Bronzo De Hierro Y La Hermana De Tubal Caín Fue Naama Atención Aquí Aquí De Los Hijo De Caín Nacen Los Músicos La música Para Alabar A Dios Pero Aquí No Dice Que Con La Música Alababan A Dios Aquí Destaca El Arte Los Artistas Nacieron De Caín Por Eso Los Artistas No Alaban A Dios Se Alaban Ellos Mismos Por Eso Se Laman Ídolos A Ellos Se Laman Ídolos Salieron De Caín Los Artífices Que Son Los Que Trabajan Con Metales De Donde Salió La Idolatría Salieron De Caín También Los Artistas Los Científicos La Gente Que Tiene Habilidades Salió De Caín Y No Porque No Porque Esas Ciencias Sean Malas Sino Porque Se Usa Mal Atención Porque No Tengo Tiempo Para Detenerme El 23 Y Dijo Lamec A Sus Mujeres Oídme Oídme Voz Mujeres De Lamec Escuchad Mi Dicho Que Un Varón Mataré Por Mi Herida Y Un Joven Por Mi Golpe Diga Mataré Diga Asesino Asesino De Donde Salió El Espíritu Homicida Y Porque Lamec Que Fue El Cuarto De La Descendencia De Caín El Mismo Dice Escúchenme Voy A Matar Un Varón Así Y A Un Joven Así Voy A Matar Eso Es lo Que Sabe Matar Era el Espíritu Todo eso Se originó Porque Jehová Rechazó La Ofrenda En El Altar Comenzó Todo Eso Cuando Él Salió De La Presencia De Jehová Salió Con Lo Que Tenía Adentro Espíritu Homicida Errante Fuera De La Presencia De Dios Fue El Primer La Primera Ciudad Que Se Menciona La Biblia La Fundó Caín Tristemente En Las Ciudades En Las Ciudades Se Esconde La Violencia La Inmoralidad Y Todas Las Cosas Terribles Se Hacen En Las Ciudades Pues El Fundador Fue Caín El 24 Si Siete Veces Será Vengado Caín La Mec En Verdad Setenta Veces Siete Lo Será Diga Arrogancia Es el Espíritu De Caín Espíritu Arrogante Asesino Pensaba Que estaba Diciendo Algo Grande Si Caín Será Vengado Siete Veces La Mec Setenta Veces Siete Estaba Diciendo Yo Soy Peor Que Mi Padre Setenta Veces Siete Espíritu Arrogante Homicida Asesino Inmoral Y Escuchen Ahora La Biblia Cambia De Tono Versículo 25 Y Conoció De Nuevo Adán De Nuevo A Su Mujer Diga Ahí Nace Otro Linaje Y No Está De Más Que Cambie El Tono Y Conoció De Nuevo Adán A Su Mujer La Cual Dio Dio A Luz Un Hijo Y Llamó Su Nombre Set Porque Dios Dijo Ella Me Ha Sustituido Otro Hijo En Lugar De Abel A Quien Mató Caín La Palabra Set Significa Sustituto Diga Conmigo Sustituto En Otras Palabras El Espíritu De Caín Mató Abel El Justo Manifestando Enemistad Hacia El Linaje De Dios Y Que Hace Dios Dios Levanta Un Sustituto No Importa Que El Diablo Quiera Destruir A La Descendencia Santa Dios Siempre Va A Buscar Un S Un Sustituto Siempre No Morirá La Descendencia Santa El Diablo Quiso Matar A Los Niños Hebreos Para Matar Moisés Herodes Quiso Matar A Los Niños En Belén Para Matar A Jesús El Diablo Siempre Se ha Levantado Contra La Descendencia De Dios Para Destruirla Pero Dios Por Lo Todo Levanta El Sustituto Y Levantó Dios A Sed Escuchen Ahora Lo Que Dice Y A Sed También Le Nació Un Hijo Y Llamó Su Nombre Enos Entonces Los Hombres Comenzaron A Invocar El Nombre De Jehová Se Parece Eso Lo Que Dice De Caín A Pena Nace Sed Dice Desde Que Él Nació Y Le Nació La Descendencia El Hijo Enos Los Hombres Comenzaron A Invocar El Nombre De Jehová Creen Usted Que Esa Narración Está De Más Ese Cambio En La Narración Hablando De Dos Linajes Del Otro Todas Esas Barbaridades Que Se Dicen Y Ahora De Este Se Dice Que Inmediatamente Nació Su Hijo Los Hombres Comenzaron A Invocar El Nombre De Dios Y La Palabra Invocar En Hebreo Esa La Palabra Proclamación Los Hombres Comenzaron A Proclamar El Nombre De Jehová Más Que Invocarlo Con La Voz Que Era Proclamarlo Esa La Misma Palabra Que Usa Cuando Moisés Estaba En El Sinaí Que Oyó La Voz De Dios Que Decía Jehová Que Dice Y Comenzó A Proclamar El Nombre De Jehová 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 Fuerte Misericordioso Piadoso Tardo Para La Ira Y Grande Misericordia Y Comenzó A Clamar Los Atributos De Dios Porque Hemos Salvo Dios Para Anunciar La Virtud De Aquel Que Hace Un Adorador Proclamar El Nombre De Jehová Amén Cuando Miren El Cambio En El Linaje Ahora Escuchen Ahora Lo Que Sigue Porque No Tengo Tiempo 5 1 Acuérdense Que Antes La Biblia No Estaba Divido En Capítulos Y Versículos Eso Lo Hicieron Después Para Poder Separar La Escritura Por Tópicos Para Que Se Pueda Entender Versículo 5 Este Es El Libro De Las Generaciones Diga Generaciones Está Hablando De Linaje De Simiente Este Es El Libro Libro De Las Generaciones De Adán El Día Que Creó Dios Al Hombre A Semejanza De Dios Lo Hizo Varón Y Hembra Los Creó Y Los Bendijo Y Llamó El Nombre De Ellos Adán Y El Día Que Fueron Creados Y Vivió Adán 130 Años Y Gendró Un Hijo A Su Semejanza Conforme A Su Imagen Y Llamó Su Nome Sed Miren A Su Semejanza Porque Aunque Adán Había Pecado Hermano Y Había Adquirido La Naturaleza Mala No Significa Que Adán Era Un Perverso Adán Sigió Sirviendo A Jehová Naturalmente Fue Sacado De Su Presencia Pero Le Sigió Sirviendo A Jehová Simplemente Heredó El pecado Y Transmitió El pecado Miren Usted Lo Que Dice Versículo 3 Versículo 4 Y Fueron Dice Y Llamó Su Nombre Zed Última Parte Del 3 El 4 Y Fueron Los Días De Adán Después Que Engendró A Zed 800 Años Y Engendró Hijos E Hijas Y Fueron Todos Los Días Que Vivió Adán 930 Años Y Murió Y Vivió 105 Años Y Engendró A Enos Y Por Ahí Sigue Hermanos Narrando Las Diez Generaciones Justas Diez Generaciones Se Levantan Desde Zed Hasta Noé Diez Generaciones Ahora Miren Usted Lo que Dice Del Séptimo El Séptimo De La Descendencia Versículo Versículo 21 Y Vivió Enos Dice Aquí 65 Años Y Engendró Matusalén Y Caminó Enos Con Dios Después Que Engendró Matusalén 300 Años Y Engendró Hijos E Hijas Caminó Enos Con Dios Versículo 23 Y Fueron Todos Los Días Enos 365 Años Igual Que 365 Días Caminó Enos Con Dios Y Desapareció Porque Porque Se Lo Llevó Dios Miren De lo Que Dice Del Primero De Sed Que Cuando Nació Su Hijo Su Descendencia Los Hombres Comenzaron A Proclamar El Nombre De Jehová Que Dice Del Séptimo Camino Con Dios Ese No Era La Mec Camino Con Dios Es Interesante Que En Estas Generaciones Yo Yo Estoy Seguro Que Todos Eran Justos Pero Dice La Palabra Y Vivió Fulano Tanto Y Murió Y Vivió Y Sigue Vivió 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 Pero Cuando Llega Cuando Llega A No Dice Vivió Si no Caminó Hay gente Que vive Y hay gente Que camina Con Dios Hay gente Que En su Epitafio En el Cementerio En el Guioncito Ese Que Separa La Fecha De Su Nacimiento De La Fecha De Su Muerte En el Guioncito La Rayita Se Puede Decir Y Vivió Fulano Tantos Años Pero Hay Algunos Que En Esas Rayitas Y Caminó Enoch Con Dios Hay gente Que vive Que Existe La Gente Que Camina Con Dios A Los Que Caminan Con Dios Se Los Lleva Dios Recuerden Ustedes La Historia Alguien Se Le Ocurrió Algo Muy Hermoso Dice Que Un Día Salieron A Caminar En No Con Dios Porque Dios Descendía Y Caminaban Juntos Y Comenzaron A Caminar Y Se Alejaron De Y Dios Le Dijo A Enoch Enoch Te Haces Cuenta Que Estamos Muy Lejos De Tu Casa Y Estamos Más Cerca De La Mía Porque No Te Vas Conmigo Y Se Lo Llevo Dios Amén Gloria a Dios Los Que Caminan Con Dios Se Alejan De Lo Suyo Y Se Acercan A Dios Y Se Van Con Dios Así Será Un Día De Aquí Desaparecerán De La Tierra Los Que Caminan Con Dios Y Se Los Llevará Dios Serán Trasladados A Recibir Al Señor En El Aire Desaparecerán De La Tierra Los Que Caminan Con Dios Del Primero Se Dice Que Cuando Nació Los Hombres Comenzaron A Invocar El Nombre Del Señor Del Séptimo Se Dice Y Caminó Con Dios Y Se Lo Llevó Dios Ahora Se Parece Eso A La Mec Ahora Yo Quiero Que Tú Veas Mira Lo Que Dice Del Séptimo Mira Lo 28 Y Vivió Lamec Este No El Mismo Lamec Vivió Lamec 182 Años Y Engendró Un Hijo Y Llamó Su Nombre Noé Diciendo Este Nos Aliviará De Nuestras Sobras Y Del Trabajo De Nuestras Manos A Causa De La Tierra Que Jehová Maldijo Y Vivió Lamec Después Que Engendró A Noé 595 Años Y Engendró Hijos E 7 Años Que Lindo 777 Y Murió Y Siendo Noé De 500 Años En Droasem A Acam Y A Yafet Ahora La Palabra Noé Significa Consuelo Y Descanso Y Dice Llamó Su Nombre Noé Diciendo Este Nos Aliviará De Nuestras Obras Y Del Trabajo De Nuestras Manos Este Nos Aliviará Nació Uno Cuyo Nombre Significa Consuelo Y Reposo Y Por Eso Le Pusieron Noé Porque Profetizaron Este Nos Librará De La Maldición De La Casa De Caín Nos Librará De La Maldición Del Pecado De Adán Este Capítulo 6 Mira Lo Que Dice Para Para Que Entendamos Versículo 5 Y Dios Jehová La Maldad De Los Hombres Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha En La Tierra Y Que Todo Designio De Los Pensamientos Del Corazón De Ellos Era De Continuo Solamente Al Mal Y Se Arrepintió Jehová De Haber Hecho Hombre En La Tierra Y Le Dolió En Su Corazón Y Dios Jehová Ra Hace Reptil Y Las Aves Del Cielo Pues Me Arrepiento De Haber Los Hecho Pero Noé Halló Gracia Delante De Los Ojos De Jehová Estas Son Las Generaciones De Noé Varón Justo Era Perfecto En Sus Generaciones Con Dios Caminó Noé Era Justo En Sus Generaciones Nació Para Consuelo Nació Para Reposo Nació Para Aún Consolar La misma Alma De Dios Que Estaba Llena De Pesar Para Haber Creado Al Hombre Se Me Dañó La Creación Se Me Dañó La Creación Pero Tengo Un Linaje Tengo Un Linaje Que Cuando Nace El Primero Se Comienza A Proclamar Mi Nombre El Primer Trabajo Del Linaje De Dios Es Proclamar El Nombre De Jehová El Segundo Y El Tercero Trae Reposo Y Consuelo A La Gente El Linaje Nace Para Propósito Nace Para Gloria De Dios Y Consuelo De Los Hombres Ahora La Pregunta Es Se Parece Estas Diez Generaciones Que Vivieron Para Dios A Lo Que Se Dice De La Descendencia De Caín La Separación Comenzó En El Altar Nunca Yo he oído Esto Nunca Yo he oído Esto Pero el Espíritu Me lo revela Ahora Debido A que Dios Aceptó La ofrenda De Abel Porque Llevó De Los Primogénitos Y De Los Más Gordos Porque Tenía Un Corazón Para Agra A Dios Jehová No Solamente Aceptó Su Ofrenda Sino Que Lo Hizo Ofrenda Y Murió Abel Sacrificado Para Dios Como Jesús El Odio De De Sus Hermanos Contra Él Y Se Convirtió En Cordero De Dios Por Eso Dios Compara La Sangre De Jesús Con La De Abel Y Dice Que La De Jesús Habla Mejor Pero Hablaba La Hablaba 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 Cuando La Ofrenda Agrada A Dios Dios No Lo Ve Dios No Ve Una Ofrenda Dios No Ve Que Tú Le Das Una Ofrenda Dios Ve Que Tú Te Haces Ofrenda Porque Una Cosa Es Dar Una Ofrenda Y Una Cosa Es Ser Ofrenda Dios Mandó Abraham A Darle A Su Hijo Como Ofrenda Y Cuando Lo Iba A Matar No 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 Me Sacrifiques A Tu Hijo Yo Me Voy A Proveer De Un Cordero Tú No Me Ofreciste A Tu Hijo Tú Me Diste Tu Corazón Ya No Lo Tienes Que Matar Porque Desde Que Saliste De La Casa Tú Lo Mataste Ya Yo Sé Que Tú Me Amas Que Tú Me Temes Y Que Tu Hijo Vale Más Para Yo Valgo Más Para Ti Que Tu Hijo Basta Quería Tener Tu Corazón Ya Sé Que Lo Tengo Que Siga Viviendo Tu Hijo Dios No Quiere Tanto Que Tú Le Des Una Ofrenda Dios Quiere Que Tú Seas La Ofrenda La Pregunta De Abraham Cuando Dijo La Pregunta De Abel Que Representa Jesús Papi Hay Leña Hay Fuego Hay Cuchillo Donde Está El Sacrificio Y Dios Pregunta Cada Vez Que Estuvieron Adorar Donde Está El Sacrificio No Señor Traje Los Diez No Traje Las Ofrendas Traje Y Dice Dios Eres Tu Ofrenda Cierra Tus Ojos También Por Mis Hermanos Que Están Allá En Las Naciones En El Nombre De Jesús Mi Hermano Mi Hermana Yo Oro Al Dios El Cielo Ahora Que La Unción Poderosa De Su Palabra Llega A Tu Corazón Llega Tu Vida En El Nombre De Jesús La Bendición Más Grande Que Dios Te Puede Dar Como Creyente Es Su Corazón Dios Quiere Levantar Hoy En La Iglesia Un Sacerdocio Fiel Un Sacerdocio Conforme A Su Corazón Como Es El De Jesús Y Dios Anda Buscando Adoradores Y Tú Eres Uno De Esos Adoradores Así Que Yo Oro Al Dios Del Cielo Que Esta Palabra Se Sembrada En Tu Corazón Que Ahora Mismo El Espíritu De Dios Quítelo Que Impide Y Tú Seas Tú Seas Como Como Es El Linaje Santo Que Tu Vida Proclame El Nombre De Dios Que Tú Andes Como Anduvo En No Con Dios Que Tú Que Tu Vida Traiga Reposo Y Consuelo Y Sea Un Instrumento Para Destruir La Maldición Que Hay En La Tierra Ese Es El Deseo De Dios Contigo Que Dios Te Bendiga Y Te De La Victoria En Cristo Jesús Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Si Deseas Recibirlo En Su Forma Original Puedes Solicitarlo A El Amanecer De La Esperanza P.O. Box 70 Bronx Nueva York 104 73 O Visítanos A Nuestra Página Web www. www. El Amanecer.org Dios Te Deseo . Am